Música Mi nombre propio, mi nombre es Juan Antonio Dazanelo. Deseo que pasen una muy bonita Navidad, que haya paz, armonía entre todos sus familiares y sobre todo que tengan paz en su vida y en su corazón. Muchas felicidades. Queremos decirles en este año 2018 una muy feliz Navidad y un año nuevo lleno de muchas bendiciones. Muchas felicidades a todos y se la pasen excelente en compañía de toda su familia, a toda la comunidad tecnológica. Un abrazo fuerte. Deseamos feliz Navidad y que el mejor regalo que ustedes encuentren en el agujito de esta Navidad sea mucha salud, muchas bendiciones y una familia unida para sus vidas. Mucho éxito, prosperidad, abundancia en todo lo que ustedes se preocupen. A nombre de la Sobrelección Académica y el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, esperamos que este 2018 haya sido un año de muchos éxitos y muy pocas materias recobadas. De muchas bendiciones y muchas metas para lograr en este 2019. Saludos a todos. Un fuerte abrazo para ustedes y toda su familia. Este fin de año y esta Navidad les deseamos que... Sonríen, disfruten, amen y se diviertan. El Instituto Tecnólico de Iztaparapa III y el Macho por Cuerpo Directivo, junto con el cuerpo docente, les deseamos una feliz Navidad. Próspero Año Nuevo, a las chicas, nada más. Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Servicios Escolares, el Departamento de Recursos Financieros, les desea una maravillosa Navidad. Académicos, les desea... ¡Feliz Navidad! Navidad y un próspero Año Nuevo 2019. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año Nuevo y Navidad! ¡Feliz 2019! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Felices fiestas de sembrino Y enhorabuena, feliz año 2019 ¡Gracias por ver el video!